entonces mi gente un saludito muy especial a todo el que me sigue y a los colegas del trading a lo que hacen estos día tras día tratando de conseguir su estabilidad económica empezamos en el mercado otc estoy trazando los niveles de soportes y resistencia que yo considero importante en la gráfica de euro del euro dólar así que vamos a ver si conseguimos algunas oportunidades fíjense que el precio se encuentra encangado sea de una manera lateral después de este impulso alcista el precio se ha mantenido vamos a entrar a otra a otro par de divisas vamos a ver qué tal vamos a ver esto es un impulso que se le puede sacar provecho también son impulso bajista en el mercado otc si no han leído mi artículo acerca de lo que es el mercado otc y como yo lo operaría pues te lo voy a dejar en la descripción de abajo del vídeo y así le das un vistazo aquí vemos claramente que está produciendo una ruptura pero es una ruptura que aún no tiene fuerza es una ruptura que aún no me dice si realmente es una ruptura o un falso rompimiento pero si ustedes fijan este impulso ha venido respetando el precio rompe aquí rompe aquí vuelve rompe vuelve aquí o sea son oportunidades que aquí hace un poquito diferente pero es por la esta zona de soporte sin embargo aquí está rompiendo y yo voy a esperar una entrada por aquí pero quiero 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 que se figure una buena un buen rompimiento como lo está haciendo ahora antes de tomar una decisión por lo tanto vamos a analizar brevemente otros pares de divisas aquí también vemos una situación similar vamos a delinear esta zona de resistencia va no complicando mucho simplemente lo que tenemos que esperar es un retroceso a esa zona aquí vemos también lo que está haciendo el precio ustedes se fijan está buscando realmente un movimiento bajista sin embargo esta parte de aquí se encuentra lateral es decir en rangada ok ya tenemos aquí una zona trazada eso es importante pero aún tenemos que esperar que llegue a uno de los extremos ok ya tenemos aquí una zona trazada eso es importante pero aún tenemos que esperar que llegue a uno de los extremos para detectar una entrada aquí se ve un tanto diferente el movimiento general es bajista sin embargo si trazamos este nivel por aquí más o menos donde creo un mínimo nos daremos cuenta que el precio está retrocediendo a ese mínimo y nos está dando incluso una entrada pero este tipo de entrada ustedes se fijan aquí no me permite hacer operaciones turbo de menos de 5 minutos sino que son operaciones para 15 minutos en adelante por lo tanto yo la descarto porque se puede operar se puede operar a 15 minutos pero ahora mismo no es el tipo de operación que estoy buscando así que bye bye vamos a sustituirla por esta ustedes se fijan estas tres monedas aquí nos indica que no tienen ustedes ven ese guion que está ahí es que no tienen la opción de hacer operaciones a a corto plazo solo tenemos a cuatro monedas principales así que me voy a olvidar de ellas por ahora y vamos a enfocarnos en esta que ya si hemos trazado y hemos visto ok me gusta ese movimiento me gusta este también vamos a poner estas dos monedas están en rango tanto esta como esta vamos a poner la junta y vamos a operar lo que voy a hacer es que voy a dividir el gráfico en cuatro pantallas la primera que me de una entrada con esa voy a trabajar y 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 Aquí vemos en 5 minutos que realmente el retroceso ya prácticamente se ha cumplido, no como nosotros queremos, repito, el precio vuelve aquí, me da una entrada a la baja, lo normal que haga es que rompa nuevamente este mínimo y me haga otra entrada aquí, ahora bien el precio puede también hacerse enrangarse ahí, enrangarse hasta llegar aquí y luego bajar, esos son los diferentes escenarios, pero miren lo que está haciendo Price, para mí lo interesante es que rompa ya este nivel nuevamente, trazamos otro nivel porque esta vela cerró por encima del último mínimo que ya, o sea del último máximo que ya trazamos, por eso yo trazo ese nivel, que pueda tocar el cielo, sin embargo aquí está un poquito lento, estamos esperando que se acerque a uno de los niveles, que también podemos observar que aquí hay niveles, pero vamos a ponerle niveles de menos importancia, incluso vamos a marcarlo en amarillo, este también vamos a marcarlo en amarillo, no me quieren ver contigo, son niveles, son niveles, de menor importancia pero son niveles, aquí hay otro nivel, que lo voy a trazar en amarillo pero lo voy a trazar, aquí ya veo que me está rompiendo, yo simplemente espero que rompa y cierre por arriba, y luego ahí si espero mi retroceso, espero que rompa por arriba en 5 minutos y me haga retroceso, claro en este caso yo también lo puedo reforzar con un RSI, o incluso un MACD, un CCI, cualquiera de esos indicadores que ustedes dominen y les guste, lo pueden reforzar, no merecen penitencia, entonces en este caso la entrada mía sería, que me tocara una de estas líneas de soporte, me produzca un patrón en un minuto, o sea primero confirmo que en 5 minutos me produzca, se acerque a la zona de soporte, luego me voy a un minuto, y tomo en cuenta dos variables importantes, que esté en sobreventa y que me produzca un patrón, si ustedes se fijan ahí me está produciendo un patrón, pero no lo veo en sobreventa, por lo tanto la descarto, por lo tanto la descarto, las puntas, pero no hay un 넣illo que sea, ¡Gracias por ver la naturaleza! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver el aire! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Me esta dando un lindo movimiento, realmente me esta gustando esta par de divisas, me esta tanto espero que cierre, esta a punto de cerrar, solo apenas faltan 30 segundos, cierre esta vela de 5 minutos y ya me voy a un minuto a buscar mi entrada, como mi entrada en un retroceso a este ultimo nivel de soporte ya en este caso. Gracias por ver el video. Aqui se esta produciendo una importante entrada, un importante patrón, si termina asi yo entro al alzo. Pero vamos a esperar que cierre, vamos a poderse esperar. Asi, asi debe terminar. Vamos a ver en 5 minutos como ha terminado. No me gusto como termino pero yo me voy a ir al alza, por el patrón de entrada que me dio. Bueno, voy a hacer otra operacion, voy a entrar aqui 2 dolares mas en un rango de 5 minutos. Si el precio vuelve y baja aqui a este nivel o por lo menos aqui a la mitad de esta vela. Ahí. Exacto. Ok. Vamos a hacer esas dos operaciones, la primera operacion la hice un poco agitada, faltando un minuto. para que cierre la vela de 5 minutos. Sin embargo esta operacion es mas óptima, esperamos que se ganen las dos. Mientras tanto vamos a ver que esta pasando aqui con este movimiento, no cerro por debajo. No me esta dando el movimiento esperado. Vamos a 5 minutos a ver. Aqui, aqui si. Aqui me lo dio pero el problema es que me rompio. Vamos a ver si me lo da. Si cierra asi, ese seria mi patrón de entrada. Si esa velita que esta formando se cierra por encima de ese nivel amarillo si seria mi patrón de entrada. Sin embargo voy a revisar como termino en 5 minutos. Ok, bien, me gusta. Me gusta la entrada, vamos a entrar al alza aqui. Si termina asi. Ok, nos fuimos al alza. Vamos a esperar que todas expiren. Y que expiren a nuestro favor. Si no expiran a nuestro favor señores, no es que nos vamos a morir. Porque nosotros simplemente establecimos condiciones. Y esperamos que esas condiciones se cumplan. Que el mercado no las respeto. Ya eso es un problema del mercado, no de nosotros. Debemos seguir intentandolo. Y optimizar las entradas cada vez mas. Pero aqui y aqui las condiciones realmente estaban buenas. Aunque lo ideal es que no pase esta linea aqui. Osea lo que hizo el precio. Lo ideal es esto. Lo ideal es que se devuelva de aqui. Que no me pase de aqui. Pero es una vela envolvente. Yo confio en esa vela muchisimo. Ademas de que si ustedes se fijan. Esta en sobreventa. Que era lo que estabamos esperando. Tambien esta enrangado el precio. Y esta en una zona de. De soporte. A ver que es lo que esta pasando en 5 minutos. Vamos a hacer otra entrada ahi. Pero fíjense que ya esta se gano. Que fue la primera entrada que hicimos. Y la hicimos tomando en cuenta. La estructura de pullback. Osea esta estructura. Muy limpia por cierto. Y es la que mas me gusta operar. Es la estructura que a mi mas me encanta operar. Esta tambien se esta ganando. Osea con mucho. Muchos pips. Estamos hablando de. De entrada practicamente segura. Que si nos vamos a 5 minutos. Que fue donde detectamos. Y trazamos nuestros niveles. Vemos claramente que hay un pequeño. Una vela de pausa ahi. Lo que producimos aqui. Una especie de vela de pausa. De indecision. En muchas ocasiones. Y el mercado se va a favor del movimiento alcista. Miren esta y otra. Se gano tambien. Miren que bien. Se gano. Si realmente se gano. Se ganaron las dos operaciones. O podriamos decir. Que hubo un impacte. En una. Y en la otra. Hubo. No no. Fueron realmente. Fueron. Las dos ganadas. Si. Si. El precio cerro por arriba. Por lo menos. Casi medio pi por arriba. Osea. Fueron las dos ganadas. Y. Como ustedes pueden ver. Son muy efectivas. Muy efectivas. Muy efectivas. Este tipo de entradas. Fijense que aqui. En este grafico. Osea. En esta entrada. Yo no utilice. Ningun indicador técnico. Osea. Yo no utilice. RSI. Banda de bowling. Nada de eso. Sino simplemente. Con la acion del precio. Porque la acion del precio. Me lo dice todo. Si yo estoy esperando. Este movimiento. Aqui. Que baje. Que rompa. Y que me produce. Un retroceso. Me produce retroceso. Y me produce. Un patrón de entrada. Yo voy a entrar señores. Porque que. No hay que volverse loco. Para eso. Ahora. Lo ideal. En. Todos los casos. De entrada. Es mantener. Las emociones. Tranquila. Si usted se siente agitado. Ansioso. No pere. Déjelo para después. Déjelo para más tarde. Dejelo para después. Porque que no va a poder ver. Bien. Las entradas. Detectar bien. Las entradas. Entonces. Lo que vamos a hacer. Mi gente. Siguiendo. Esta moneda. Es que vamos a trazar. Otra linea. De. De resistencia. Vamos a trazarla. Justamente. Aquí. Eh. Bueno. Podemos trazarla. Aquí. Donde se esta produciendo. Ahora. Este nivel. Lo podemos llevar aquí. Que es el otro nivel. Que fue roto. Lo que pasa. Es que ya. Los movimientos. Ahí son muy pequeños. Lo ideal. Es que sean dos. O tres velas. O más. Pero cuando se trata. De una sola vela. Es un poco. Arriesgado. Este nivel. Este nivel de arriba. Yo lo tracé. Pero. Podemos esperar. Podemos esperar. Un poco más. Lástima igual. Este no cumplió. Realmente. Lo que yo quería. Que hiciera. O sea. Aún no ha. No ha cumplido. Este me dio una. Buena entrada. Eh. Este se esta acercando. Va muy bien. A ese nivel. Amarillo. Si se acerca. Voy a agregar. El RSI. También para. En forma. De reforzamiento. Pero no es necesario. Tampoco. Si ustedes saben. Más o menos. Eh. Como detectar. La zona. Y los patrones. Me tiene. Mi alma. Por ella. Ahí si me gusta. Me entiendes. Porque ya hay un movimiento. Que es mucho más amplio. Claro. Si me produce otra velita más. Mucho mejor. Todavía. Otra velita. Verde. O sea. Alcista. Que cosas tiene el amor. Otra velita más. Estamos hablando. De que me produzca otro movimiento. Parecido a este. Me hizo este movimiento. ¿Verdad? Me produjo. Ese es el tipo de. De retroceso. Que estoy buscando. Otro retroceso. De este mismo tamaño. Un movimiento. Parecido a este. Por lo menos. Hasta ahí. Se devuelve. Y me da otra entrada. Así es como yo lo quiero. Lo invito. Lo invito. Lo invito. Y a al almidro. Lleva a la punta. Lo invito. Lleva. Lo invito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En ese pequeño nivel, Jai sí me está confirmando lo del rango. Gracias. Yo debo entrar ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.